Si hay un plan que requiere atención, disposición y apoyo para poder realmente avanzar en República Dominicana, es el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género. Es el instrumento de política más importante que tiene el país. Porque establece cuál es esa línea de acción que debe seguirse para poder impulsar el desarrollo de la mujer en distintos aspectos. Y debe ser una herramienta que fortalezca el compromiso del gobierno y del Estado con la igualdad entre hombres y mujeres. Desde su formación ha servido de guía para las propuestas que tienen que hacerse para la igualdad y la equidad de género. Estamos entendiendo que sin equidad de género no se va a lograr desarrollo sostenible. Por esta razón, a nivel de naciones y a nivel de países, es tan importante este tipo de marcos de política pública que, por supuesto, en caso de República Dominicana, están impulsando acciones concretas en términos de políticas públicas y otro tipo de acciones complementarias que invitan a todos los sectores de la sociedad, incluyendo los diferentes ministerios, unir esfuerzos y poner los lentes de género en centro de la acción. El Ministerio de la Mujer es un aliado fundamental para nosotros porque todas estas acciones que hacemos desde compras públicas no tienen sentido si no hay una visión más holística, que es la que le da el Ministerio de la Mujer. El contar esta vez con un plan que es diferente al anterior, que tiene y ha considerado unos indicadores y un sistema de monitoreo que garantiza el que el plan mismo vaya rindiendo cuentas. Y ciertamente los indicadores sirven para eso, para medir, para poder establecer dónde estamos y hacia dónde vamos. Quiere decir esto, que las instituciones estarán más forzadas a rendir cuentas y a decir qué funcionó, qué no funcionó, qué se logró, qué no se logró. Porque todos los indicadores serán parte de una gran plataforma que va a permitir que desde los mismos lugares, desde las mismas instituciones puedan acceder para alimentar con la información y desde aquí, desde el Ministerio, daremos seguimiento y monitorearemos toda la implementación. Es una manera muy objetiva de hacer políticas públicas, de formular políticas, medir, tener una base de datos, de una línea de acción a partir de dónde salimos y luego en el tiempo poder medir si lo que estamos haciendo está dando resultados y si no está dando hay que hacer los ajustes. Esto tiene que ser una herramienta de desarrollo que sirva también para el desarrollo económico de las mujeres. Hay que generar políticas públicas inclusivas y que definitivamente nosotros aceptemos que tenemos que hacer más. Es importante este PlanEC para dar continuidad de una serie de esfuerzos que ya se está haciendo en el país. Esto es un PlanEC número 3. Ese documento es excelente para crear voluntades. Lo más importante del PlanEC es impactar el sistema educativo para la prevención, para la inclusión, para el respeto de los derechos de las mujeres y las niñas. El tema de educación y el tema de salud y medio ambiente en este PlanEC vienen como temas individuales, sino desde una perspectiva de derechos, de los derechos fundamentales que incluye y contempla la constitución de la República Dominicana. El Plan de Igualdad y de Equidad de Género tiene que trazarnos y de hecho lo hace. Prácticamente tenemos que asegurar que esto no es una tarea de mujeres o Ministerio de la Mujer, sino es tarea de todas y todos. Este plan ha sido un plan consensuado por todos los sectores que han participado y que tienen responsabilidad en garantizar la igualdad y la equidad de género. El PlanEC tiene grandes desafíos y uno de los desafíos es que los tomadores de decisiones, los que aplican las políticas públicas desde sus respectivas áreas, asuman el compromiso. Tiene que haber una voluntad política de lograr esos objetivos, porque si no, se quedan en papel. Tanto las instituciones como otros actores de la sociedad, como sector privado, sociedad civil, incluso organizaciones internacionales deben comprometer a los esenciales principios de este PlanEC. Necesitamos que todas las organizaciones del gobierno, todas las organizaciones sociales entiendan que lograr la igualdad y equidad de género en la República Dominicana requiere de construir una nueva cultura. Tenemos que involucrarnos todos, todos y todas en el país si queremos cambiar la cultura y entender que hombres y mujeres somos iguales.